Las comunidades de Costa Rica que forman parte de los territorios marinos de vida en Dominical y Tárcoles en el Pacífico, así como Cahuita en el Caribe, desarrollan un esfuerzo para implementar un modelo de trabajo en el campo de la pesca artesanal que, entre otras metas, se propuso mejorar la calidad de vida de quienes forman parte de esta actividad económica mediante la medición de metas en 12 áreas específicas. En estos lugares, donde laboran unos 650 pescadores y pescadoras artesanales, las organizaciones Coopetárcoles RL, la Asociación de Pescadores de Cahuita y la Asociación Mal Nuestro de Dominicalito en Osa, pusieron en funcionamiento una herramienta de gestión denominada Modelo de los 12 Remos, junto con la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida. La estrategia se define como un instrumento para medir el cumplimiento de metas en las siguientes áreas organización, gobernanza, gestión organizacional, género, pesca responsable, comercialización, rendición de cuentas, información biológica, bienestar comunitario, economía social solidaria, legalización, mercados y tecnologías de la información y la comunicación. Ese sistema de evaluación tiene el respaldo legal en el Decreto Ejecutivo 42955-MAC, en la Gaceta 83 del 30 de abril de 2021, donde se declara el Modelo 12 Remos como una iniciativa para el desarrollo y consolidación de los derechos a una pesca artesanal responsable, abriendo la oportunidad y esperanza a las comunidades de pescadores artesanales, para mejorar una buena calidad de vida fundamentada en sus medios tradicionales de producción. La verificación de los avances en cada uno de los criterios de los remos está a cargo de un comité de seguimiento, donde participan diversas instituciones con competencias en el tema respectivo, que se encargan de comprobar los avances o retrocesos mediante visitas de campo periódicas. Para resaltar la importancia de esta actividad económica, el año pasado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, sus siglas en inglés, declaró en el 2022 como el Año Internacional de la Pesca Artesanal y la Acuicultura, con el fin de respaldar el mejoramiento de la calidad de vida de esos trabajadores del mar, la gran mayoría de los cuales elabora en zonas de bajo desarrollo socioeconómico. ¡Gracias!